En la ciudad mexicana hay así como alimentos o guisados, como le quieran llamar, que llevan el nombre, como decía, el caldo tlalpeño. Exacto, el caldo tlalpeño precisamente es oriundo de la Ciudad de México y se origina por ahí en un restaurancito de la zona de Tlalpan, por eso se llama Tlalpeño. Yo me acuerdo muy bien cuando he viajado de repente a las partes del país, más que nada por ejemplo a la zona norte, decían, es que aquí el caldo tlalpeño lo preparamos de esta forma y alguien de acá de la zona de Querétaro me decía, es que el caldo tlalpeño es riquísimo, pero no sale aquí, mucho mejor que la ciudad. Exactamente, y entonces decía, bueno, a ver, ¿y cómo lo preparan? Pues ya me daba los preparativos y lo que le faltaba era la forma porque el arroz tiene su preparación especial y decía, bueno, o sea, pues sí es como que una imitación, pero no es propiamente como va. Ahora, lo bueno de esto es que la gastronomía a lo largo del país se expande y cambia, pero eso es algo que importa. Las enchiladas potosinas, ¿no? Y las comas en otro lado y pues no. Pues no, exactamente. Pero bueno, también tiene su sabor, o sea, cada quien le pone su sabor regional. No, pues es hasta como la comida china mexicana, ¿no? Ya le ponen chile y todo, pero si no, no la venden. Exacto. Sí, pero el caldo tlalpeño, pues bueno. ¿Qué otra odisea me puedes contar del centro histórico? Otra odisea. Bueno, pues básicamente aquí en la parte del centro tuvimos nuestro primer viaje aéreo, por decirlo así. Tenemos a Joaquín de la Cantoya y Rico, que él primero se mete a la escuela militar, fue ahí al colegio de... Al colegio militar. Al colegio militar, ahí en Chapultepec, exactamente. Ah, sí, estaba acá en Popotla. No. No, en la parte del castillo de Chapultepec. De hecho, a él le toca la defensa del castillo de Chapultepec. Digamos que este Joaquín de la Cantoya y Rico fue de los niños héroes, de los niños héroes. Desafortunadamente, en una de las batallas, él pierde uno de los ojos, la vista, y ya no terminó el colegio militar. Entonces tuvo que salir. Él tenía un ingenio impresionante y le gustaba esta parte de querer volar. Ya en Europa, pues ya se manejaban los globos aerostáticos. Entonces, lo que él se pone es estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar, y empieza a fabricar sus globos aerostáticos. Entonces, en la Plaza de Toros, de Paseo Nuevo, que estaba ahí en Bucareli, él va a hacer su primer viaje a él. Entonces, imagínate una plaza de toros, que en la actualidad ya no existe, pero llena, se cuenta, estaban todos los nobles, y hace su primer viaje de prueba en el Moctezuma 1. ¿Dónde es? Bueno, así se llama más bien el globo, Moctezuma 1. Ah, ¿qué? El globo, así se llama Moctezuma 1. Funcionó, y entonces, a partir de que el primer vuelo, él decide hacer su empresa, que es Aerostáticos de México, o Aéreos de México, la empresa aérea de México. Así que antes de los primeros aviones, pues ya estaba él. Y de hecho, los nobles lo contrataban para algunas festividades, etcétera, o para hacer viajes muy en tu globo. Hoy podemos ir a Teotihuacán a disfrutarlos, pero este señor lo hace. De hecho, es muy pintoresco, porque no sé si has visto este mural de Dio Rivera, de un paseo por la Alameda, un paseo dominical por la Alameda. Es que está un individuo, y hay un globo de fondo, de colores, con los colores de la bandera, de verde, blanco y rojo. Bueno, ese es Moctezuma 1, aparentemente, o Moctezuma 2. Ese era el globo. Ese era el globo. Ese era el globo. Entonces, sí, bastante interesante. Porque más que nada, no solamente es hacer el globo, él va a cambiar también parte del sistema. Le va a poner una especie de basecita para poder controlar el fuego y así controlar la altura del globo. O sea, más alto o más bajo y poder con esto pescar las corrientes de bien todo, según le conveniese. Pero entonces, el mexicano, pues es ingenioso. Es ingenioso. De hecho, todavía, él, vuelvo, aparecen varias pinturas, o bueno, murales, más que nada. Ahí en el aeropuerto tenemos también un mural. Lo acaban de regresar. Y precisamente está el nombre de, bueno, ahí encontramos a Joaquín de la Cantoya. El único problema es que Joaquín de la Cantoya, Cantoya se escribe con doble L. Y en la actualidad, bueno, para veces cuando se habla de los globos aerostráticos, de estos, de los globos de Cantoya, es con Y. ¿Por qué? Porque en uno de los murales le ponen, en vez de doble L, le ponen Y. Y. Y entonces, pasa para nosotros como de la Cantoya con Y. De estos famosos globos chiquitos. Es que ese es el que cantó ya. Cantoya, pues sí, puede ser. Es bastante ingenioso. En el grado de Cantoya, Cantoya. Y siguen siendo famosos estos, digo, ya no es el globo para ir de viaje, pero pues tenemos la fortuna de algunas ciudades alrededor de la ciudad. Por ejemplo, en Cuebla, a veces hay en Michoacán, que se hace el soltar varios globos al mismo tiempo. Y has visto que le ponen, en la parte de abajo, como que estopa en una basecita de alambre. Pues precisamente es el sistema que va a inventar este señor de la Cantoya. Lo que pasa desafortunado es como muere en uno de sus viajes. ¿En el globo? De sus globos. El viento, desafortunadamente, lo va arrastrando a las afueras de la ciudad. Se topa con el ejército revolucionario. Lo empiezan a atacar. Lo empiezan a atacar. Él se asusta. No lo derriban. La verdad es que no lo derriban. Pero algunos llegan a contar que el susto es tal que al bajar se empezó a sentir mal. Le da un derrame cerebral. Y entonces a los pocos, a los cinco días, aproximadamente muere. Algunos le atribuyen a que fue el susto de los atacantes revolucionarios. Pero bueno, pues... Pero a lo mejor murió en algo que le gustaba. Pues sí, no sabríamos la ciencia cierta, pero bueno. ¿Y cómo empiezan los mercados aquí en nuestra ciudad de México? Los mercados. Otra historia bastante interesante. Ya como habíamos mencionado atrás, los prehispánicos tenían sus mercados. Y que los mercados también estaban divididos por categorías. ¿Ah, sí? Claro. O sea, sí era el mercado para todos. Pero al final, este... Tanto estaba la zona como para aquellos que están un poquito más económica, marginada. Hasta para la gente noble de esta parte. Y como te decía Hernán Cortés, pues alababa los mercados del antiguo Tenochtitlán. Pero con el paso del tiempo, cuando va pasando la colonia, hay la necesidad de nuevos mercados. Entonces, en la parte del Zócalo, al ladito, se va a hacer un primer mercado con estructuras. Este primer mercado. Este... Al principio fue muy bueno. De cuenta que todos los nobles iban a comprar ahí sus mercancías. Era económico. Y lo genial es que ya podías comprar cosas que venían de Europa. Ya era un mercado... Ya había tratado de libre comercio. Ya había nuestro tratado de libre comercio. Sí. Desafortunadamente, pues con el paso de los años, se va olvidando. Sí. Este se va olvidando. Y tiene la necesidad de crear otro nuevo mercado. Hacia allá por donde está el Metro Pino Suárez. Estuvo otro mercado. Que va a tener mucho más éxito que este primero. Sí. Y se va a volver mucho más popular. Mucho más popular. Entonces, en estos primeros mercados, vamos a encontrar que ya había comercios con el nombre, por ejemplo, Palacio de Hierro. No como el actual Palacio de Hierro, como tal. Pero ya tenían estos tipos de... De nombres. De nombres. Y precisamente funcionaban un poco como estas actuales tiendas, ¿no? Trayendo mercancías de otros lados. Y que para su momento eran tiendas de prestigio, de renombre. Y empiezan también como a especializar, porque está el mercado, por decir, el de San Juan. Sabes que en el mercado de San Juan venden mariscos. Entonces, como que ya se van especializando los mercados. Entonces, en tal mercado encuentras, por decir, el mercado de las flores, que sería el de Jamaica, ¿no? El de Jamaica. El de Jamaica. El así. O, por ejemplo, digo, el gran mercado, ¿no? De América Latina, la Merced. La Merced, claro. Sí, que desafortunadamente hace unos meses se quemó, ¿sí? Se quemó. Pero, pues, ahorita está en esta etapa de restauración. Pues, digo, es una parte de nuestra vida cotidiana, pero también de nuestra historia. La Merced. Este... Y que, pues, bueno, pues, esperemos que ya... Oye, y hablando así de... Listo. De cosas... O sea, ¿cómo empieza Tepito? Entonces, vendiendo la falluca. Era ahí como ir a comprarlo extra. Lo que no hay en los otros mercados. Entonces, te adentrabas a... Bueno, Tepito es más contemporáneo. A Tepito y al mercado de zapatos. El de granaditas. Ahora, oye, este... Hay muchos mercados, ¿no? O sea, Miscalco, por ejemplo. Ajá. El mercado es Sonora, donde... Pues, iba a encontrar una gran variedad de mercancías, pero... También por ahí sí... Oye, ¿y de dónde saldrá eso de... Pásale, pásale, güerita, pásale? Pues... ¿Cómo saldría eso? ¿Cómo sabría? No, pues, la verdad es que no sabría decirte ahí. Si no sabría decirte... Pero es muy interesante, por ahí, este... El otro día estaba checando en el Face. Una imagen, ¿no? De un tendero de mercado. Y dice, no me interesa tu condición social, ni tu color de piel. Para mí siempre serás... Güerita. Güerita, ¿no? Sí. Hásele güerita. No, a mí me encanta también el mercado, porque yo cada vez que voy, me dicen joven. Entonces... Pues, sí, te sientes joven. Ya no veo el precio. Yo simplemente compro. Ya con el joven me siento halagado. Y aparte, fíjate cómo es la... La mercadotecnia como tal, porque llegas al mercado y pásale, pásale. ¿Qué buscas, güerita? ¿Qué buscas? A ver, ¿qué quieres? Te lo conseguimos, ¿no? Pero también algo así como infomercial. Llevas a uno en 12 pesos, pero si te llevas dos, dos por 30. Dos por 30. Pero como no, al momento no calculas el precio y dices, sí, me llevo dos por 30, ¿no? En hogar de uno por 12 pesos. Aparte también...